Con niveles de inflación récord en el país, el costo de la construcción varía permanentemente. Por esta razón, es muy difícil calcular el costo del metro cuadrado construido en la ciudad de Santa Fe. Hoy en día siempre tenemos coyunturas que superar, que nos vamos mal acostumbrando, variables macroeconómicas como Dollar Blue, Dollar Oficial y problemas en la cadena de suministro, más que nada, que nos hacen constantemente estar redeterminando los valores de referencia. La construcción tiene dos objetivos, o ser vivienda o ser reserva de valor. Cuando hablamos de variables macroeconómicas, es la reserva de valor, el alquiler y la vivienda como qué hacer con los pesos, el gran dilema nacional. La construcción siempre se demuestra como resguardo seguro ante esa situación. Siempre se dijo que la inversión en ladrillos es la inversión más segura. ¿Esto sigue siendo así, Octavio? Hoy, en variables macro tan calientes como la de hoy, hoy es cuando se demuestra. Siempre pasó, o sea, en las pasos de 2018 pasó como cayeron las acciones en la bolsa de Buenos Aires, un 60%. Vemos hoy cuando una pequeña variable porcentual del Dollar Blue pica tanto y revienta todas las variables macroeconómicas y te da problemas, por ejemplo, en la cadena de suministro. Todo lo que es metálico, aberturas, cables, herrajes, no hay valor de referencia. Por más que vos quieras comprar y cerrar una obra, el proveedor, con razón, por problemas de reposición, no te lo puede dar. En lo que tiene que ver con la obra pública, la preocupación pasa por una eventual paralización ante el impacto inflacionario, problemas de abastecimiento y readecuación constante de precios y presupuestos. La obra pública también está teniendo muchos problemas con la redeterminación de precios provinciales. Entonces, hay una realidad que la obra pública cumple dos objetivos. El primero es, a corto plazo, dar trabajo, generar, ser contracíclico ante las situaciones económicas cuando el Estado siempre pregona de que la obra pública amortigua, por ejemplo, hoy hay sequía en el campo, entonces genera mucha mano de obra positiva. Pero hay una realidad que la obra pública, más que nada, es un medio para el desarrollo de la provincia. Cuando hablamos de obra pública, provincial o municipal, cuando vos haces obra pública, generás vías de comunicación, generás infraestructura social y de servicio para el desarrollo nacional. Entonces es importante siempre mantener la obra pública, cueste lo que cueste. Tanto de la CAC, apoyando al organismo municipal, provincial, estatal, de la escala que sea, y tanto el Estado también siendo contracíclico. Gracias. 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 Gracias.